Y hola que tal amigos sean bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos una vez más a Dragon Ball Legends En esta ocasión my friends, bueno después del mantenimiento tenemos los eventos de siempre, nuevo evento de PvP También tenemos un Scoot Battle como lo están viendo por aquí de Trunks Entonces bueno vamos a ir directamente a las news gente Como ya lo había explicado ayer el mantenimiento iba a ser un poquito diferente y tal Y vamos a poder seguir jugando la historia mientras le hacían mantenimiento a las summons, a la tienda Y al PvP Y como ya les comentaba bueno tenemos de vuelta el evento de Radix Que desde hace tiempo habían dicho que estos eventos iban a estar regresando de forma más común Los eventos pasados y tal Que otra cosita tenemos por aquí Tenemos esto gente de los Ultra Ticket Summon Como ya lo saben en cada banner estos de los Ultra Space Por lo regular tenemos esto de los Tickets Entonces vamos a poder, si no me equivoco vamos a poder obtener dos Vamos a ver por aquí un poquito Ok vamos a poder recibir hasta 17 Ultra Summon Assist Tickets 6 durante la campaña y vamos a poder obtener hasta dos Sparking En el Ultra Ticket Summon 6 Y luego por aquí nos dice que nos aseguremos de utilizar los Tickets Estos del Ultra Space Time 6 Antes de el 11 del 13 si no me equivoco Y bueno terminando las Daily Missions es como nos van a estar dando los Tickets estos El Ultra Ticket Summon va a estar desde hoy 10 31 de Octubre hasta el 2 de Diciembre Y bueno por aquí tenemos ya los personajes nuevos Y el típico relleno de siempre En este caso tenemos a Trunks Y vamos a tener a Picoro La verdad es que si está algo jodidillo esto Tenemos la nueva Scoot Battle por aquí de Trunks Con las típicas dificultades X1, X2, X3 y X4 Donde vamos a poder obtener al personaje Si es que no lo tienen Yo creo que no lo tengo de hecho Y bueno también vamos a poder obtener ahí algunos cristales y tal Por aquí tenemos las ofertas de la tienda Como siempre tenemos un nuevo Starter Pack en la tienda también Que sería Majin Buu y un par de gemas Un par de cristales Ok continuemos por aquí Tenemos bueno el nuevo banner Como ya les mencionaba los personajes nuevos También tenemos por aquí a Gohan en Extreme Y tenemos a Cell Jr. en Extreme Un suscriptor me mencionaba que si ya había visto las stats y tal Porque me comentaba él que Gohan en Extreme Y Cell Jr. tenían mejores estadísticas que Picoro Y que Trunks del futuro Entonces iremos viendo gente Es probable que esto se vaya dando ya más a menudo Que los personajes más nuevos aunque sean Extreme Puedan superar en estadísticas a los personajes Sparking ya más viejitos También tenemos por aquí de personajes nuevos A Goku en Super Saiyan En revés a Hero Que me hubiera gustado que hubiese venido en Extreme Se mira bastante nice la ilustración y todo esto También tenemos por aquí otro Krillin en Hero Y tenemos a Tarles en Hero también Entonces bueno gente ya saben las stats y las skills Se las vamos a estar revisando en un video aparte Como siempre Y creo que sería todo Vamos a ir al PvP Porque bueno ya saben que se reinició la temporada y tal En esta ocasión gente no me vicié tanto No me alcanzó el tiempo Y no alcancé a llegar al top Me quedé aquí por aquí Ok por aquí nos dice que comienza otra temporada y tal También hay unas cosillas que Ok vamos a iniciar desde aquí el 35 Hay unas cosillas que sería importante mencionar gente Y es el tema este de los bots Que por ejemplo vamos mientras aquí a la tienda Por ejemplo en el rank 50 gente Los bots solamente te daban un punto Entonces creo que es una pérdida de tiempo Deberían quitarlos o aumentarles el puntaje De hecho recuerdo que la season antepasada No recuerdo haberme enfrentado a bots O por lo menos no en el rank 50 Tal vez en ranks más bajos Si puede que me haya enfrentado alguno de ellos Algunos bots Pero sinceramente no recuerdo haberme enfrentado A bots en esta temporada si fue donde me topé bastantes Cuando perdías una o dos batallas Te ponían ya con un bot Y la season antepasada no lo recuerdo Que me enfrentara contra bots Después de perder dos batallas seguidas y tal Entonces hay cosas que tienen que seguir mejorando gente En el PvP Todo esto El tema de los servers también Que a veces te enfrentas contra gente Que tiene bastante lag por el tema este De que les queda lejos el servidor Entonces tienen que ir mejorando más el PvP Vamos a estar haciendo un par de summons Gente como siempre Vamos a empezar aquí con el Master Pack A ver si tenemos suerte CJ y tal Que bueno Lo suyo Me da un poco igual No tener mala suerte en estos banners Me gustaría tener buena suerte En el nuevo Ok Tenemos el pool en grande Lo que si estuve viendo gente Era la Z-Ability de Goten Yo pensé que íbamos a hacer sinergia Con los personajes híbridos Pero Realmente su Z-Ability Boostea a los personajes de fusión En este caso Podríamos hacer sinergia con Con Gogeta y tal Vamos a utilizar de una vez este ticket El del Sparking garantizado Ok Tenemos varias naves Entonces como les decía My friends Podríamos hacer un team con Gogeta y tal Y Gogeta de momento Sigue bastante fuerte No sé que tanto counter Se le puede hacer con Y uff Me dieron mierda No sé que tanto counter Se le puede hacer con Dabura Ya que se lo llegó a 2600 Así que pues bueno Iremos viendo después Ok Creo que voy a utilizar Bueno estos tickets Se los voy a guardar gente Me los gasto en otras Vamos a hacer aquí la single Y bueno Y bueno en el banner este De Goten Tengo pensado gastarme Todo gente A menos de que me salgase Goten Antes de gastarme Todos los cristales Ok Vamos a ver De igual manera Aunque Goten No tenga Z-Ability Para hacer sinergia Con los híbridos Pues bueno Si se gustea Por parte de los otros personajes Ya que él tiene el tag híbrido Vamos a ver Aquí en el banner de Gogeta Y bueno gente También como siempre digo Me gustaría saber Qué tal les fue a ustedes En las summons Cuántos cristales se gastaron Con cuántos se quedaron Si tuvieron suerte Tal vez con alguna single Y tal Ok Vamos a ver Y empatamos por aquí El último ataque Tenemos un extreme Ok Tenemos al Kokun Y bueno Vamos con el banner este Aquí le tenemos una nave Solamente Goku no se transforma Por aquí empatamos Tenemos el pool Un poco más grande Con las letras Ahí Vamos a ver Y No Tenemos a Yamcha Ok gente Vamos a hacer una multi Ok Tenemos por ahí Tres naves Uff Pensé que se iba a transformar Por aquí empatamos La pelea Y el pool Lo tenemos otra vez En grande Gente Mierda Empatamos aquí En el último Aquí tenemos a Frost En Hero Tenemos a Giz Tenemos a Extreme Yamcha A Chaos Otra vez a Yamcha Otra vez a Frost Otra vez a Frost A Sarbon Al nuevo Krillin Y a Yamcha Bastante mierda Estas son Un gente Voy a hacer Ahora una Single Ok Tenemos varias naves Otra vez Pero aquí Ya nos ganó La pelea Otra vez el pool Ahí En letras Normales Y Vanga Uff Free Seren Extreme Me vendría Nice Un Extreme De los nuevos Empatamos Por aquí Vamos a ver Que tal Gente Si escuchan Ahí un poquito Ruido de fondo Es que Aquí donde vivo Está lloviendo Entonces una disculpa Ahí por el ruido Ok Vamos a hacer Una Multi Y Tenemos Namek Destruido Varias naves Goku en Super Saiyan Venga Esta tiene que ser La buena Uff Por aquí Empatamos La pelea Vamos a ver El pool Lo tenemos en rojo Tenemos posibilidades Gente Y Venga Ok Vamos a ver Que Cual obtenemos Ok Por aquí Tenemos al android 19 Hero Azarbon Hero Otra vez al android 19 Vegeta Hero Y Vamos a ver Nice Gente Tenemos a Dabura Personaje Que también Me interesaba Se miró Bastante interesante Por aquí tenemos Extreme Vegeta Uff Se vino más fuerte La lluvia Por aquí tenemos a Frieza en Hero Tenshinhan en Hero Tenemos a Pan En Extreme Tenemos a Frieza Y pues bueno Bastante nice Estas son Gente Por aquí tenemos a Dabura Supongo que Le puedo hacer Algo de Counter A Gogeta Aunque bueno Como todos ustedes Me gustaría El Gotenks Majin Buu También está Bastante interesante Según esto Tiene bastante Defensa Y bueno Gente Creo que Vamos a ir dejando Después de esta Suma en el video Hasta aquí Porque No sé Cómo se está Escuchando Se vino bastante Fuerte la lluvia Entonces 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 lo dicho My friends Me voy a quedar Con estas Casi 500 Cristales A ver si luego Hacemos otra Summons Y tal De igual manera Ahí me quedaron Unos tickets Y todo esto Así que nada Gente Vamos a ir dejando El video Hasta aquí Como siempre Like y suscripción Me ayudan bastante Yo soy Driver Espero que tengan Un excelente día Y nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias!